hola qué tal macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 19 de nuestra marcha hacia la bancarrota jugando el reboot de la serie con la versión 8.9 bueno ya estos estos son los camiones que están llevando gravilla para continuar este camino que nos conecta la nato así es que aquí ya estamos poniendo gravilla en este segmento y después de este segmento tengo la siguiente estación de se podría ser de recarga y ya después llegamos a la aduana acá así que queda poco ahora acá cada viaje es más largo porque son más en la distancia más larga ahora podría hacer un cambio de empezar a sacar gravilla de acá con dólares la verdad es que ya en este episodio no me acuerdo qué fue lo que dije en el episodio anterior que iba a ser en este episodio pero hay varias cosas lo primero es construir esta última planta d de producción de químico despejemos los mensajes de acá al carajo sin recursos falta agua aguas ya estoy construyendo servicios sanitarios acá entonces ya tengo casi lista la planta de tratamiento así que ahora voy a planear la planta de producción de agua potable y esta la tengo que poner el problema más grande donde pongo el pozo de agua porque la verdad es que no tengo ningún lugar por aquí con baja contaminación ya estoy liquidado acá acá tengo 90 por ciento así que no es tan terrible y tengo electricidad aquí así que lo podría poner justo aquí mira ahí le estoy sacando 91 y ahí tengo electricidad también sé que lo puedo colocar aquí 91 un poquito más abajo puede ser ahí no sé si puedo tirar un camino por acá no para variar ya este me está dando 92 ahí justo en el medio de la nada así que le voy a lo voy a plantar aquí lo único que sí tengo electricidad no es cierto no 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 mal que ya ahí no tengo ahí tengo lo voy a poner bien pegado no y aquí voy a tener que hacer un un desvío para sacarme el cable eléctrico que para variar siempre la maldición de los cables eléctricos siempre es causando problemas causando problemas este no necesito ni pavimentarlo así que lo voy a tirar así nomás entonces si vamos a tener esa cuestión ahí necesito colocar el procesamiento de agua para no tirar tubos tan largo y gastar mucho dinero en o sea es que este lugar no la cara dura ya entonces necesito tratar esa esa agua y tengo que poner la planta de tratamiento de agua en un lugar donde pueda tendría que ir así para que valga la pena no es el mejor lugar del mundo pero que le vamos a hacer por lo menos ahí queda en el rango del paradero entonces no lo voy a construir esto todavía pero si voy a diseñar cómo va a venir toda la cosa entonces necesitamos un una estación de bombeo de la triple yo creo que la voy a colocar ahí porque quiero tener la opción en realidad son dos circuitos nomás los que puedo alimentar acá así que vamos a usar dos circuitos y la parte interesante es la salida del agua yo creo que puedo poner la torre acá necesito ponerle su propia estación de bombeo bueno se lo coloco ahí tengo espacio para la estación de bombeo creo entonces necesito una estación de bombeo trayendo el agua de las salidas de acá así que tendría que ser una cosa así más o menos ahí ahí y este va de aquí para acá le voy a poner el del medio por si me da por después conectar el otro lado que no creo que lo necesite pero le voy a dar construcción e inmediatamente lo voy a apagar porque no necesito nada de esto construido todavía y las aguas donde va esta cuestión ya entonces colocamos a este huella aquí y acá voy a tener que colocar una subestación de agua para ese lado puede ser ahí ahora esta inicialmente la voy a esa la voy a construir al tiro y yo creo que esta subestación también la voy a construir al tiro total no hay daño en este momento no está conectada y en realidad me conviene conectar de de atrás para adelante así que empecemos empecemos a construir este segmento entonces cuando este segmento esté listo voy a construir el agua potable la voy a construir al revés entonces voy a empezar con este tubo después voy a construir este segmento y después vamos a construir la procesadora y este lado de acá creo que el pozo ya va a empezar a construirse solo así que por lo menos ese es el plan ya acá estoy construyendo terminando de construir una estrella roja para subir un poco la lealtad lo otro que puedo hacer en esta área es colocar algo de turismo el problema es donde lo pongo entonces quiero ver si estos están conectados sí entonces ¿cuál es el rango de este edificio? llega hasta por ahí la verdad es que podría usar este pedazo de acá para turismo entonces una playa y todas esas vainas la playa no la necesito todavía pero sí puedo colocar otras cosas entonces ya estos dos no los necesito lo que sí puedo hacer aquí es tratar de extender un poco suavizar un poco el terreno está como ya usemos ese nivel entonces voy a empezar a preparar el área turismo acá porque necesito una fuente de ingreso rápida así es que acá voy a poner un paradero ¿cuál es el paradero? ah ya todo esto apuremos el tiempo porque en realidad estamos en en este momento no se puede hacer mucho ya entonces voy a poner este güey acá este es una estación paradero aquí llegan los turistas y acá también sacamos trabajadores y este lo voy a conectar para acá posiblemente un ángulo más o menos así ok ya ahora tengo que asegurarme que llegue electricidad para ese lado creo que llega electricidad sí ya estamos bien y donde puse esta subestación de agua también le va a llegar agua ya entonces lo que estaba diciendo a lo mejor puedo colocar un poco de turismo acá o acá por la orilla este espacio en medio tengo que tener cuidado con lo que pongo acá porque necesito asegurarme de que cualquier servicio que ponga por acá quede en rango de de toda esta área entonces por ejemplo en este momento estos no llegan a este cine de acá así que a este cine voy a tener que voy a tener que estirarlo yo creo que lo que puedo hacer aquí es subirle el el grado a este camino que es como el camino principal acá a todo esto acá corté no sé esto sí ya después chuta se lo hago negar mandemos este pedazo para el carajo y después voy a cortar este pedazo de acá y con eso después voy a voy a tratar de empezar a diseñar por lo menos la parte ferroviaria bueno el resto estamos como en pausa aquí porque tengo que esperar que mira tengo un barrenieve acá que podría asignar para alguien creo que acá empecé a construir un barrenieve ahora no puedo asignar para acá ya ven para acá creo que había uno que le faltaba un barrenieve este de acá ya bueno después lo arreglo ya los barrenieve de acá ahora les puedo quitar que barran la nieve de del camino ya no necesito despejar el camino de tierra y lo mismo con este de acá porque ya estamos prácticamente pasado el rango entonces ya no necesito despejar los caminos de tierra acá así que con eso ayuda un poco que se concentre acá estamos pavimentando este segmento que ya va a llegar a esta área de acá así que estamos subiendo un poco la eficiencia y bueno y estamos construyendo esta última planta de acá en este momento no hay trabajadores acá por algún motivo creo que compré un bus más ¿cuántos buses tengo acá? tengo tres buses yo creo que me interesa más producir químicos que producir acá y como tengo dos buses acá se bajan casi todo y no me queda nadie para trabajar al otro lado ¿cuántos tengo acá? tengo la mitad 50 lo que sí tengo un problema de agua acá aguas bueno esta planta esta planta está andando bien los barrenieves están trabajando sobre tiempo y ese es uno de los problemas de expandirse tan temprano es que tienes que poner estas oficinas de servicios técnicos y barrenieves por todos lados porque si no en el invierno se te da todo para el carajo y si te fijas está nevando de nuevo entonces estamos despejando de nuevo y mientras no pasan los camiones barrenieves la cuestión es infernal así es que la hicieron muy bien este juego hacerlo bien bien difícil para los que nos gusta sufrir lol bueno lo principal que estoy haciendo en este episodio es terminar los servicios sanitarios de este lado vamos a terminar esta planta de acá como andamos de población acá todavía no se llena ese edificio entonces como que se bajó un poco la velocidad de crecimiento de la población estamos bien de experto claro tenemos experto de sobra 50% acá tengo esta oficina nueva importando con dólares tratando de mantener el stock de electrónica en realidad esto debería estar más alto no sé por qué bajó tanto así que le voy a subir este 50% lo mismo con los camiones cisternas que mantengan este almacén lo más alto posible una cosa que podría hacer para tratar de ahorrar importación de combustible es empezar a traer combustibles de acá llevarlo a a esta a esta oficina de acá entonces podría usar este de acá necesito un par de camiones cisternas nueva y los voy a comprar con dólares 21.000 dos de estos y le voy a decir a este que ahora empiece a traer combustible para acá entonces lo pongo en pausa bien rápido y le voy a dar 50% ahí a esta oficina ya le bajé a 10% entonces que prácticamente nos llene los almacenes ahora quiero que ya si este despacho el camión y posiblemente los camiones frigoríficos que están trayendo carne también entonces estamos tratando de importar la mayoría de los consumibles más caros los productos más caros los estoy tratando de importar con dólares en vez de seguir gastando la otra moneda ahora lo otro que puedo hacer es colocar una granja por aquí el problema es que no tengo mucho un espacio plano donde poner una granja grande por acá puede ser esta área de aquí está recontra lejos de todo y ese problema yo sé que por aquí tengo bauxita si doy vuelta al mapa entonces aquí está la bauxita hay un depósito gigantesco bauxita en toda esta área entonces ese es un lado y el otro lado está por acá más o menos entonces estoy poniendo dos simplemente para marcar los contornos del yacimiento uno aquí y uno por aquí entonces este es más o menos la forma del yacimiento lo único que quiero es marcar la forma del yacimiento así que hacer una cosa así más o menos hacer una una circunvalación aquí porque quiero asegurarme de no bloquear acceso al yacimiento si es que coloco otra infraestructura acá los otros recursos naturales que tengo es acá tengo carbón al otro lado tengo hierro entonces para asegurarnos de no pisar el hierro bueno acá en realidad no puedo así puedo ya entonces ahí yo sé que está el límite de la mina de hierro carbón está al otro lado petróleo tengo petróleo aquí entonces el yacimiento de petróleo este va en esta forma va bueno y todo esto lo estoy haciendo como para marcar el contorno de los yacimientos cosa de no porque estaba a punto de poner un montón de granja justo en este pedazo de acá pero ahora veo que no puedo porque tengo petróleo ahí tengo prácticamente el yacimiento el yacimiento más grande de petróleo ahora podría tratar de usar esta área de aquí en esta montaña parece que no hay nada de valor veamos veamos dijo el ciego ya ya tengo petróleo aquí abajo también tengo petróleo acá y aquí hay petróleo y aquí hay petróleo ya carbón ya entonces estoy mirando esta área esta área de aquí tengo 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 un poco de carbón ahí pegado a la montaña así que tengo hierro al otro lado el petróleo ya los tengo todos identificados señores el uranio no hay y bauxita ya la tengo identificada así es que aquí puedo poner una granja lo único que tengo que tener cuidado con los con los límites del de este coso entonces veamos entonces voy a marcar los límites para no ya entonces puedo llegar hasta ahí y hasta por aquí más o menos y a ver cuántos campos puedo meter desde la orilla para allá idealmente quiero colocar 18 campos pues ya en la serie anterior yo puse 9 campos y no fue suficiente ya entonces aquí puedo colocar construcción terminada 4 y aparece que puedo colocar unos 6 campos acá y aquí ya estoy con problemas de nivel entonces el campo no queda completo queda parcial ya cuántos hay aquí 5 campos 1 2 3 4 5 ya no lo ya no lo resalta esta cuestión que nefasto y no tengo espacio para colocar muchos este otro lado chuta entonces puedo colocar unos 10 campos parece así que no va a ser una granja muy grande y parece que los campos de este otro lado van a ser medio parciales entonces ahí tengo 1 2 3 y aquí ya empiezo a pegarle al lado de la montaña aunque parece que no me no me está dando problema ahí ya entonces aquí hay 10 campos ya el problema de estos campos aquí es que como llego acá en el fondo esta granja me bloquea el acceso a la mina de de carbón acá a menos que a menos que tape este este lago y yo creo que lo puedo hacer o sea ah chuta me estoy quedando sin dinero chuta mira puedo pedir 680 voy a pedir 680 y voy a pagar el ah cuánto es la tasa de interés 4.8 ya puedo pedir 690 y pagar cuál el crédito más alto que puedo pagar voy a pagar el de 368 porque es la misma tasa de interés y con eso me quedo con 358 para para trabajar ya entonces la pregunta es si construyo esta granja aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 podría colocar 8 campos inicialmente y así dejo un poco de espacio acá para salir así que voy a hacer eso el carajo bueno y la tentación es poner el poner la granja más chica acá pero eso puede ser un error ya tengo este camino acá y tengo el camino pasando por el medio de la ciudad así es que ojalá hubiera alineado eso ahí me pasé entonces hagamos un camino aquí para allá así puedo conectar estos dos lados ahí y empecemos a pavimentar esta cuestión acá y tengo que poner una granja y después un lugar donde recolecto los todos los toda la producción así es que entonces en la serie anterior yo construí la granja pequeña y nunca construí una granja más grande la verdad es que 10 campos los puedo los puedo trabajar bueno estos son 8 campos los puedo trabajar perfectamente con la granja más chica así es que para no gastar mucho dinero total después podemos poner una granja gigantesca en otro lado lo único sí que voy a voy a dejar harto espacio en la granja entonces la voy a poner de manera que entonces si te fijas tiene dos conexiones de fábrica entonces una de las conexiones de fábrica va a ser un almacén para para fertilizante que yo creo que puedo usar uno de estos cuanto le entra a este puro desecho mixto bueno el fertilizante se considera desecho mixto así que puedo usar este o puedo usar puedo usar el mediano este 80 toneladas la granja misma tiene 40 toneladas de fertilizante lo que es bastante así que se voy a poner un almacén adicional en realidad tendría que ser significativo este este es 80 y este de acá es 270 es 4 veces la distancia así que yo creo que vale la pena poner este ahora el problema es que lo voy a tener que colocar más atrás parece que diablo me alegó esta cuestión construcción terminada chuta ya terminamos estoy mirando para ese lado ya estamos operando acá chuta se volvió a comprar los camiones ya necesito dos camiones de estos creo que tengo una oficina de mejor que no probablemente están llegando gente acá y me estoy llenando de de vaina ahí ya entonces ahora estamos construyendo para este lado el pozo va a estar casi listo así que ya tengo que empezar a construir esta parte de acá y que me dice cuando esté la torre lista para poder continuar este este tiene que estar en rango de un desagüe chuta lo dije justo fuera de rango error no me pasé me pasé bueno para eso puse esta cuestión extra acá ya entonces usemos un edificio chico hasta donde llega el rango llega justo hasta ahí ya entonces tengo que poner un alcantarillado por acá más o menos apuntando para ese lado la verdad es que me conviene centrarlo chico bueno, idealmente lo pondría aquí apuntando para abajo para conectarme con el otro lado pero no tengo espacio ahí así que va a tener que ser por ahí más o menos y ahí este no necesita tubo grande así que este lo voy a conectar directo para allá pinche autosave wow, pendiente estoy justo al otro lado falta combustible no manches bueno, pongámoslo ahí y ahora sí debería conectar yay ya ¿por qué estoy poniendo esa cuestión ahí? porque la planta de tratamiento requiere tiene salida de agua servida entonces tienes que ponerle una subestación en rango si no para de producir agua y si esta para de producir agua se va toda esta se va para el carajo así que hay que asegurarse de que tenga suministro ya entonces todo eso está en construcción ¿en qué diablo estábamos? estábamos construyendo una granja ya esta cuestión la voy a tirar un poco más para atrás porque necesito el espacio dejar harto espacio para el para el otro edificio entonces granja chica para ser chica la granja es bien grande la cuestión entonces démosle un par más más o menos por ahí ahora sí y ahora sí le pongo un almacén almacén bastante decente para poner fertilizante ahí incluso podría usar esos almacenes gigantes porque tienen la conexión ferroviaria incluida habría que ver en materiales cuánto estamos hablando 29 toneladas y este de acá es 1.8018 toneladas de acera así que vamos a poner este nomás entonces este va ahí y esta cuestión está pavimentando acá o no bueno cuando terminé pavimentar ahí después conecto ese acá tengo que poner un silo y lo bueno es que ahora tenemos unos silos nuevos con conexión ferroviaria ya este 97 ya este silo viene con conexión ferroviaria entonces este lo voy a poner al otro lado opuesto del en realidad lo voy a ah chuta si cuidado esta cuestión tiene una entrada y una salida chuta chuta esta pelu entonces este va a ir ahí y bueno y este lo tengo que conectar tengo que hacerle estas conexiones extrañas entraba por ahí y salía por acá no lo voy a construir todavía porque esta cuestión no va a estar lista antes del próximo no va a estar lista para la próxima temporada de siembra no creo pero de todas maneras démosle prioridad alta al a la granja a ver si le alcanza a construir démosle prioridad a esa cuestión creo que por acá me puse a construir estos caminos o no 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 error ya te le voy a dar la primera oficina que venga a construir en el fondo que siga construyendo para allá y cuando construya este almacén de acá me va a avisar porque con eso voy a poder empezar a incinerar basura ahora todos estos planes posiblemente se van a ir al carajo cuando se me cae el dinero y vamos directo para allá así que como dije esta es una marcha en directo a la bancarrota la verdad es que mucho más no puedo hacer está mandando a toda velocidad y el resto de lo que puedo hacer en este episodio es esperar bueno una cosa que puedo hacer por acá primero tengo que asegurarme que tengo electricidad por aquí y a lo mejor pongo uno un par de hoteles es justo aquí al final a este lado de este paradero el problema es que tengo que traer trabajadores para acá así que necesito construir estos edificios antes de hacer cualquier cosa entonces estoy estoy paralizado por todos lados estoy liquidado todo liquidado correcto bueno este lo voy a demoler pa'l carajo y después vamos a demoler esos caminos acá hay un camino que necesito demoler pa'l carajo pa'l carajo que es explosivo y después cuando esa cuestión esté lista empezamos a trazar la vía ferroviaria ya entonces éste debería estar todavía no empieza a construirse empezó a construir la pura ya que construya toda la cuestión el pozo ya está listo no puede exportar el agua porque todavía no construyo en ese lado se acabó el invierno buena me quedé sin dinero pa'l carajo así que lo único que puedo hacer por el resto de este episodio es esperar entonces la granja ya no ya estamos en febrero o sea ya esta cuestión si no empezó a construirla no se va a construir así que lo voy a dejar todo esto detenido y esperar que pavimente todo y no voy a poder tener mi propia cosecha hasta el próximo año así que tal vez eso no ocurra porque tal vez ya voy a estar en bancarrota en ese punto y la república se juega pa'l carajo desde el punto de vista financiero el año pasado exportamos 607 mil importamos 488 o sea estamos exportando más tenemos un superávit externo pero por qué hay dinero acá interés de préstamo tengo 170 mil o sea estoy corto como 100 mil rulo de todas maneras por el año pasado este año a todo esto ya construí esta cuestión chuta y nunca la active ya entonces ahora le va a llegar los materiales y va a empezar a debería empezar a producir con las cuatro plantas químicas empezar a producir químicos como andamos acá este edificio está casi lleno así que voy a tener que abrir el siguiente ya entonces lo que voy a hacer por el resto de este episodio voy a esperar que se termine de construir el agua potable y en realidad va a ser una cámara rápida que en el fondo voy a jugar hasta posiblemente hasta el próximo invierno porque no puedo progresar muy rápido así que para no aburrirlos con un episodio donde no hago nada lo que voy a hacer es lentamente seguir progresando acá posiblemente para mí va a ser con un par de horas de juego resumido en cinco minutos donde lo que voy a hacer es terminar el agua potable acá y empezar a expandir esta ciudad colocar turismo y el otro objetivo que tengo en esta ciudad es subir estos trabajadores a esta planta de explosivos que esté operando a 100% así que vamos a ver si logro hacer todo eso antes de irme a la bancarrota así que vamos a la cámara rápida nos vemos al otro lado come with me if you want to live y a a a a . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este está legando servicios espirituales. Si tengo la torre ahí al lado, se pueden ir caminando al mirador. Ya, pero esto va a mejorar ahí. Ya tengo lleno de turistas, así que ya puedo construir el otro. Y esto está empezando a producir un poco de dinero. En la universidad chica acá, estoy estudiando visa para occidentales. Cosa de poder empezar a producir, cosa de poder empezar a generar dólares con turismo y empezar a pagar el tremendo préstamo que los cuatro millones de dólares que pedí. Y por acá, por acá despejé un poco, lo que hice fue lo demolí, lo aplané y lo puse de nuevo. Entonces, por eso tenía este camino por el lado, así que ahora está todo más parejo. Y bueno, como digo, parece que voy a sobrevivir con esta república, así que le vamos a dar unos episodios más a ver hasta dónde podemos estirar esta cuestión. A ver si ya pasamos esta crisis, no sé si voy a tener otra crisis, posiblemente ya la delincuencia se me va a empezar a disparar. Va a haber otro problema. Los prisioneros están más o menos felices, pero ya la población va a empezar a subir de nuevo. Y lo que voy a hacer aquí, todos estos edificios, por lo menos los cuatro que faltan aquí, a todos estos los voy a traer gente del tercer mundo. Porque quiero que la población crezca rápido, porque como dije, necesito hartos trabajadores acá, que de hecho ya hay más ahora. Necesito más trabajadores ahí, necesito más trabajadores acá en la universidad. Y los trabajadores que sobran para mantener todos estos servicios corriendo, sobre todo la calefacción. Así es que se está viendo mejor. En el próximo episodio yo creo que empezamos a tirar la red ferroviaria. Y completamos ahí el área turismo. Empezamos a producir nuestros propios granos. Y posiblemente pongo la fábrica de alimentos también, si es que me alcanza el tiempo. Así es que, bueno. Espero que les haya gustado este episodio recontra largo, 3 horas 7 minutos grabándolo. Así es que, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao. At least I have chicken. At least I have chicken.